La bombonera Le va a pegar Martina del Treco El fordón de Yari Se vendrá ahora con el pelotazo del Treco Buscando devolución De Celeste Dos Santos Que a la presión va Del Treco buscando la Una especie de indiscutida Bueno aquí está Martina del Treco Está Morcillo Del treco River tiene intención Molina con la pelota marca Morcillo Del Treco también ahí Colaborando El marco que nos regala hoy el fútbol femenino Buena eh En esta vara prepa Ah del Treco Se mandó del Treco Hizo un despelote del Treco La fueron a presionar Ya le conocen la jugada Ya saben como es la salida Entre del Treco y Morcillo Pero entre Molina y Ojeda Trataron de cerrar la noca De sido cómoda Mirá la cara de Bilis Sanberry Que esperaba abajo Bilis Sanberry Y estar con River Desde el llano Martina del Treco Que la levanta Laura Ya está jugando Del Treco La marca de Urbani Del Treco Se la juega Es pícara De esta junta Cruz Esperamos Por un mensaje Que nos dé tranquilidad Pelota parada Yo creo que le va a dar Del Treco Levanta En el segundo Entra Laura Felipe Y Boca Le adelanta Martina del Treco Arriba La edificación Se terminó el partido Para la número 9 Para Martina del Treco La edificación En el tercer bedroom Para los Unidos De esta junta Gracias por ver el video.